¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Cris en la cocina. Yo soy Cristian y estás en Cris en la cocina. El día de hoy te voy a mostrar cómo preparar unas deliciosas entradas, un delicioso platillo que está súper facilísimo, súper delicioso. No, 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 vas a quedar fascinado y fascinada, ¿va? Estoy hablando, mira, ¿de qué? De unos deliciosos molletes, así de ricos te van a quedar a ti. Si te quedas hasta el final del video, para que mires cómo prepararlos, ¿va? Los ingredientes que utilizamos para preparar estos deliciosos molletitos, muy, muy ricos, sabrositos y calientitos, son los siguientes. Tenemos por aquí cinco piezas de bolillos. En este caso yo voy a utilizar bolillo, pero tú puedes utilizar bolillo, telera, baguette, el pan salado, que sea de tu agrado, ¿va? Ahora de este lado tenemos una lata de frijoles refritos, pero obviamente no lo vamos a dejar así. Lo vamos a sofreír nuevamente con un cuartito de cebolla y un diente de ajo. Aquí lo tenemos ya picado finamente y de este lado tengo el aceite que vamos a utilizar, ¿va? También tenemos 300 gramos de chorizo. En este caso ya lo tengo cocido, ya está cocidito, es muy, muy rico también, y sabroso. Tenemos rebanadas de queso manchego. En este caso vamos a partir el pan a la mitad y cada mitad va a llevar una rebanada. Entonces vamos a utilizar más o menos 10 piezas o 10 rebanaditas así de queso manchego. Este queso que gratina muy, muy rico y se ve súper delicioso en la preparación, ¿va? Sal y pimienta, cantidad suficiente. Aquí ya tenemos la mezcla. Y aparte de eso nos vamos a rifar un delicioso pico de gallo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 3 piezas de jitomate, jitomate mediano, unas 5 piezas de chile serrano. Aquí esto va a depender obviamente de ti. Si no te gusta el picante, obviamente lo puedes omitir o disminuir cantidades, ¿va? Tenemos media cebolla medianita, que ahorita vamos a picar finamente, 2 limoncitos y cantidad suficiente de cilantro. Con esto nos vamos a rifar un delicioso pico de gallo para estos deliciosos molletitos. Bien amigos, ahora acompáñenme por favor para que te muestre qué es lo primero que tenemos que realizar. Bien, lo primero que tenemos que realizar es lo siguiente. Yo ya puse a calentar acá un sartén, entonces como se pueden dar cuenta ya se está sacando el humito, el vaporcito. Le vamos a agregar por acá el aceite, cantidad suficiente de un chorrito solamente para comenzar a sofreír. Vamos a moverlo bien. Para comenzar a sofreír nuestra cebolla, que ya la tengo aquí, miren, ya tengo la cebolla junto con el diente de ajo. Entonces se lo vamos a agregar por acá, de esta manera. Amigos, miren por favor como ya está bien sofrito esto. Ahora es momento preciso para agregar los frijolitos en la nata que tenemos aquí. Es obvio que se vale utilizar de estos frijoles siempre y cuando pues igual le demos otro proceso como lo estamos haciendo aquí ahorita. Con la cebollita y su ajito, sazonarlo como si nuestra mamá nos estuviera cocinando. Entonces para recordar esos sabores de la casa, del hogar, le vamos a agregar eso por acá. Y vamos a incorporar muy bien esto. Rico. Y miren, de este lado yo acabo de encontrar aquí en la casa un poquito de pasote que igual le va a aportar muchísimo sabor. Vamos a agregarlo por ahí. Y junto con esto le vamos a agregar el chorizo, la longaniza. Esta aquí es súper típica de aquí de Toluca. Y mira nada más, esto va a quedar súper, súper genial. Muy deliciosa. Aquí ya no va a ser necesario agregar sal, ya que la longaniza ya tiene suficiente sal como para que eso quede genial. Bueno, igual tú pruebas un poquito, si es que le hace falta pues agregas, no hay ningún problema. Pero pues mi recomendación es que así lo dejes, ¿va? Ahora vamos a continuar con el pico de gallo. Entonces para eso que ocupamos, ocupamos picar todas nuestras verduras, que en este caso es la cebolla, el jitomate y los chiles, finamente. Vale, entonces vamos a comenzar a hacer este proceso de esa manera. El jitomate igual ya les había enseñado más o menos cómo se pica. Se tiene que hacer una incisión de este lado. En este caso queremos un jitomate sin semilla, que es lo que tenemos que hacer, es hacer una incisión así. Abrimos el jitomate y quitamos toda la parte de donde se encuentra la semilla. Quiero que chequen por favor, es súper sencillo. Y eso en este caso no nos va a servir, pero este jitomate lo podemos ocupar para una salsa o para otra preparación, ¿va? No se debe de tirar porque sí puede servir. Pero ya que lo tenemos así, pues ya es súper sencillo, solamente sacar los cubos o los cuadritos al tamaño que nosotros quiéramos y listo, ¿va? Siguiente. Voy a picar así todos amigos, como les dije son tres piezas de jitomate, que nos van a ayudar a que tengamos un pico de gallo súper fresco, muy, muy rico, con la acidez necesaria, para que quede súper genial. Aquí amigos, entonces ya tenemos picado el jitomate, tenemos picada la cebollita, ¿qué nos hace falta? Pues obviamente el chilito, el cilantro y agregarle el jugo de los limones, ¿va? Vamos a continuar con el proceso de los chiles, es similar al del jitomate. Vamos a derivar una incisión por aquí para quitar el exceso de semillas, ¿va? Vamos a abrir un poquito, este se va a complicar un poquito más porque está pequeño, pero es el mismo proceso, ¿va? Miren, así quitamos, retiramos todo este exceso de semillas que nos tenemos por acá y el proceso pues es similar. Para el cilantro ya les había comentado que solamente utilizamos las puras hojitas, no queremos toda la patita o el tallo porque pues no nos va bien, ¿va? Entonces solamente las puras hojitas como se pueden dar cuenta aquí y vamos a hacer este corte que se llama chifoná, como chifoné. Así, es juntar todo el cilantro de esta manera y quiero que chequen aquí por favor, es una técnica que creo que no les he enseñado, pero cada que vayamos a cortar tenemos que hacer esto, vean por favor. Aquí va a correr la navaja, entonces así evitamos que nos podamos cortar, ¿va? Vamos a comenzar a hacer este proceso obviamente llevando los dedos hacia atrás, pero es súper sencillísimo. Esto obviamente ustedes lo logran con la práctica y con el tiempo, entonces yo les recomiendo que sí hagan el corte así porque es más difícil que se puedan cortar. Entonces una vez que tenemos así el cilantro picado finamente, de igual manera se lo vamos a agregar a nuestra preparación que tenemos aquí. Entonces ya tenemos el jitomate, ya tenemos cebolla, el chilito, solamente nos falta el jugo de los dos limones. Amigos, entonces aquí ya tenemos el jitomate, la cebolla, el cilantro y el chilito. Vamos a agregar el jugo de los cuatro, de los dos limoncitos, perdón. Está súper sencillo esto, solamente agregar esto. Vamos a mover muy bien, ya que el limón le va a aportar un toque de acidez que le vaya súper genial a esta salsa. También vamos a agregar una pizquita, unas pizquitas de sal por aquí, para que esta salsa pues igual tenga muchísimo sabor y le vaya bien a los molletes, va. Entonces una vez que tenemos esto, lo vamos a reservar para que te muestre cuál es el siguiente paso, va que va. Entonces lo reservamos por acá y continuamos con lo siguiente. De este lado vamos a tener nuestros bolillos y yo por aquí ya me conseguí una charolita, un inserto, un chaffer con el nombre que tú lo conozcas. Y igual, si tú no tienes uno de estos, pues obviamente buscas algo, un recipiente que pueda servirte para meterte a hornear. O en un refractario también se puede realizar, va que va. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir este pan por la mitad. Es súper sencillo porque lo único que tenemos que hacer es agregar un poco, tomar un poco de esta preparación que ya hicimos anteriormente, que es de frijoles con el choricito y mira, vamos a ir untando este delicioso pan. Bueno, esto es obviamente que es, esta preparación de estos molletes son ideales para un desayuno muy, muy rico, no sé, un día sabadito, un dominguito por la mañana. Imagínate comer esta delicia, está mega genial, va. Entonces vamos a ir haciendo así cada uno de nuestros panes, untando muy, muy bien esta preparación, ya que es todo lo que le va a dar sabor, va. Mira, chica, por favor. Y también lo que vamos a hacer enseguida, bueno, vamos a ir colocando aquí en este inserto, en la charolita que yo te comenté, y enseguida le vamos a ir colocando el queso, este queso que como te dije es queso manchego, que le va muy bien ya que se va a gratinar súper, súper perfectamente. Vamos a acomodarlo así, tratando de que no se salga del pan, porque si se sale, pues solamente todo se va a regar, y lo que queremos es que se gratine, pero dentro del mismo pan, ¿no? Pues vamos a acomodarlo así, y así vamos a hacer todas nuestras piezas de pan, para que próximamente los llevamos a hornear. ¿Va que va? Yo te mostré esto, espero que voy a hacer todos. Amigos míos, chiquen, por favor, así nos ha quedado esos deliciosos molletes, están mega geniales, ya les colocamos el quesito, que ahorita que les llevamos al horno se va a gratinar mega genial, ¿va? Entonces igual, de igual manera, yo ya prendí mi horno, ya está a 180 grados centígrados, y los vamos a meter ahí por alrededor de 10 a 15 minutos, hasta que este quesito quede completamente gratinado, ¿va? Entonces vamos pues al horno. Amigos, lo dejamos ahí durante 15 minutos, ¿va? Y ahorita volvemos, chiquen, por favor, ya está en el hornito, para que se gratine eso perfectamente. Chequen, por favor, amigos, cómo nos está quedando, ese queso ya está completamente gratinado, entonces es momento preciso para sacar estos molletitos del horno, ¿va? Sí se demoraron los 15 minutos para que tuvieran ese aspecto, ¿va? Ahora sí lo sacamos para que te muestre cómo nos va a quedar finalmente. Una vez que ya sacamos los molletes del horno, nos van a quedar más o menos así, amigos, miren qué delicia, qué, qué delicia, la verdad es que yo me muero de ganas por probar uno de estos molletitos que se ve que están mega deliciosos, ¿va? Pero antes, antes de todo esto, para potencializar su sabor y que le va muy bien a estos molletes, vamos a colocarle un poquitito de este pico de gallo, mira nada más, así que, qué rico, qué rico se mira eso, ya te dije, un dominguito, un sabadito, una mañana, por la mañana comerte un delicioso molletito de estos, no, 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 otro nivel, ¿eh? Otro show, entonces así nos van a quedar, amigos, chequen, qué delicia, qué delicia se mira esto, por favor. Amigos, pues así de deliciosos nos han quedado estos deliciosos molletes, en verdad espero que los preparen para que ustedes puedan consentir a su familia y les preparen esta delicia, porque en verdad se ven súper deliciosos. Vamos a comprobar, a ver qué tal, yo voy a probar uno para decirles o determinar si sí quedaron ricos o no. Pues en efecto, amigos, 100% garantizado de que están súper deliciosos, en verdad, yo lo avalo y los invito a que lo preparen, ¿va? Pues sin más, amigos, yo me despido, espero que estén súper bien, nos vemos en un próximo video de Cris en la Cocina. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.